¿Tú crees que fallaron ustedes en algo en todo este proceso por lo cual la gente los está criticando? ¿Crees que hubieras hecho algo diferente? No, yo lo que hice fue la voluntad de mi papá y la voluntad de mi mamá. ¿Piensan depositar las cenizas de tu padre en algún lugar o piensan quedarse con ellas en la casa? Eso es lo que estamos tratando de ver ahorita. Obviamente queremos un lugar específico, pero estoy dejando que mi mamá decida exactamente dónde.